Buenas, bienvenidos al informativo de hoy 29 de abril del año 2011, en el que les tenemos varias noticias que exponerles. Comenzamos informándoles que el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas ha acogido en la mañana de hoy viernes la decimoprimera lectura pública con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro. Han participado alumnos de distintos colegios sanroqueños que han leído los relatos finalistas y premiados en la última edición del Certamen de Relatos Cortos Letras del Sur, todos ellos escritos por jóvenes autores del término municipal entre 11 y 26 años. Previamente se entregaron los premios de dicho concurso y se obsequió a cada centro participante con un pequeño lote bibliográfico para engrosar la biblioteca de los mismos. Y la intensa lluvia que está cayendo en San Roque y la previsión de precipitaciones para las próximas horas han forzado a suspender la romería de San Roque que iba a celebrarse mañana sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. La Delegación Municipal de Fiestas y la Asociación Parroquial Romeros de San Roque, organizadoras del acto, decidirán en las próximas jornadas si la romería se retoma otro fin de semana o se suspende por este año. Se da la circunstancia de que la imagen del santo fue restaurada hace pocos años y no resulta conveniente exponerla al mal tiempo. Además, es previsible que el respaldo ciudadano a esta fiesta popular se iba a ver considerablemente mermado debido a la lluvia y al barro que vuelve impracticable el pinar del rey. Y también les informamos que tras la realización del diagnóstico ambiental municipal, el Ayuntamiento de San Roque ha ejecutado la siguiente etapa del proceso de implantación de la Agenda 21, el Plan de Acción. Una vez conocidos los principales problemas del municipio, el siguiente paso que se debe dar es la búsqueda de posibles soluciones a aquellos aspectos ambientales que se detectaron durante la anterior fase. Con la intención de dar a conocer las medidas establecidas en el citado Plan de Acción, ayer por la tarde se produjo el foro del Consejo Local de San Roque. El objetivo de esta sesión ha sido dar a conocer las distintas líneas estratégicas de acción, así como programas y proyectos recogidos en este documento y que pretenden dar solución a los problemas detectados en el diagnóstico. Estas son las noticias que les hemos presentado en el inicio de este tiempo informativo. Hay más información colgada en nuestras páginas en internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com